Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio 11E. Esto para ir cerrando el concepto entre área bajo la curva e integral. Me piden calcular el área entre la función, el eje x, la recta x igual a 2, x igual a menos 2, utilizar integrales, graficar la función y sombrar el área calculada, calcular luego la integral definida, comparar ambos resultados y sacar conclusiones. Bueno, lo que voy a hacer yo primero es usar el método geométrico. Para calcular el área, después voy a usar el método integral y van a terminar de entender la diferencia que hay. Bien, para eso tengo que primero graficar la función que me dan, que es esta de acá, el eje x igual a un medio de x. Voy a armar una escala más o menos copada, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que nada más usar estos cuadraditos. Y voy también entre menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí estamos bien. 1, 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3 y 4. Bueno, parte de 0. Cuando me muevo, ¿sí? Parto de acá. Cuando me muevo 1 en y, me muevo 2 en x. ¿Sí? Entonces la recta es esta de acá. No son cuadrados los cuadraditos, ¿se dieron cuenta? No importa. Vamos ahí. Bien. Y me piden que la calcule entre 2 y menos 2. ¿Sí? Esto en realidad debería ser 1, ¿sí? O sea, menos 1 acá, menos 1 acá y 1 acá. Esto es 1 y esto es menos 1. Los cuadraditos no son cuadrados, así que no me va a quedar igual. Bueno, fíjense que acá tengo un área positiva y un área negativa. Esto es muy importante cuando vaya a hacer la cuenta. Entonces, el área va a ser el área de un triángulo, ¿sí? Que es base por la altura, digo 2. Para el área positiva, va a ser base, es 2. Fíjense que es esta base de acá, 1, 2. La base mide 2. Por la altura que mide 1, digo 2, esto me va a dar 1 de área, ¿sí? Para el área negativa, lo que tengo negativo es la altura, fíjense, es menos 1, ¿sí? Entonces, la base sigue siendo también negativa, ¿ok? Entonces, tengo, fíjense, menos 2 por menos 1, ¿sí? Digo 2, esto me da 1 y la suma de ambas áreas me da 1 más 1, 2. Pero, ¿qué pasa acá? Yo dije que un área era positiva y un área era negativa, ¿sí? Entonces, yo lo que en realidad debería hacer es alguna de las dos enchufar un menos. Por ejemplo, esta, ¿sí? Y esto me da, en realidad, 0. Vamos a corroborarlo con la integral. La integral va a hacer saco un medio afuera menos 2 y 2 x diferencial de x ¿sí? x cuadrado sobre 2 entre menos 2 y 2 un medio 2 al cuadrado sobre 2 menos menos 2 al cuadrado sobre 2 ¿sí? Como tengo una función que es exponente par esto queda positivo o sea que los dos quedan iguales o sea que esto es 0 y esto 0 por medio termina dando 0 ¿sí? Por eso tiene que ser coherente un método con el otro, ¿sí? Aunque este me haya dado por cómo se multiplican la base y la altura 1 el concepto de que la integral de un área que está por abajo de x es negativa tiene que estar presente, ¿sí? Si no, lo que hablé hace un rato no tiene ningún sentido. Así que recuerden la conclusión que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Esto tiene que ser igual. ¿Está bien? Bien. Un área negativa. ¿Sí? Tenemos un área negativa. Bueno, entonces me piden ¿Conclusión redactora la relación que hay entre las integrales definidas y el cálculo de áreas? Bueno, simplemente la relación es que en una integral definida lo que hago es calcular la suma, ¿sí? Suma de todas las pequeñas áreas de los rectangulitos ¿sí? Acuérdense de base diferencial de x y altura f de x ¿sí? De área subí altura por base ¿sí? Sumadas por eso es la integral que es lo mismo que calcular el área de forma geométrica usando la forma usando la forma usando la forma que encierra f de x con el eje x en otras palabras si yo hubiera querido calcular el área esta del triangulito ¿cómo lo puedo hacer? Calculando el área de forma geométrica o directamente calculando el área de forma integral esto debería ser desde 0 a 2 ¿sí? Tiene que hacerme exactamente lo mismo ¿bien? Bueno, eso es todo los espero en el próximo ejercicio para seguir resolviendo el área